Dos monstruos terroríficos, dos titanes de los mitos y dos rivales a muerte en este video. En una esquina, el terror del Olimpo, el señor de los huracanes y el padre de los terremotos y las tempestades, Tifón. En la otra esquina, el dios de la oscuridad, el verdugo de la humanidad y la mayor amenaza en las profundidades del mar, Cthulhu. Bienvenidos a un nuevo video de culto, esto es Versus, Tifón contra Cthulhu. Tifón es un ser mitológico sumamente poderoso. Nacido de la unión entre Gea, la madre tierra, y Tártaro, el lugar más profundo del inframundo, Tifón es un monstruo que ha sembrado la destrucción y la desdicha a su paso desde tiempos ancestrales. Según la mitología griega, Tifón es el padre de los terremotos, los huracanes y las erupciones volcánicas. Fue engendrado para eliminar a los dioses olímpicos y de esta forma, vengar la derrota de los titanes, pero nunca pudo cumplir con su cometido. En una batalla de proporciones apocalípticas, Tifón le arrancó los tendones a nada menos que Zeus. Y si no fuera por la ayuda de Hermes, el monstruo se hubiera convertido en el vencedor y dominador absoluto de la tierra. El mensajero del Olimpo le devolvió los tendones a su padre, y este, recuperado, terminaría venciendo y encerrando a Tifón debajo del volcán Etna para toda la eternidad. Tifón es un ser horripilante y ciertamente colosal. Se trata de un monstruo alado cuya altura es tan espectacular que simplemente rosa las estrellas. Lleva cabezas de dragón por dedos y miles de serpientes nacen de sus muslos. Sus ojos son letales, pues posee una mirada ignia la cual puede quemar y destruir todo a su paso. Además, puede arrojar fuego y hasta lava de su boca, y puede generar terremotos, huracanes y erupciones volcánicas en cantidades industriales. En líneas resumidas, Tifón es el monstruo más poderoso que existe en la mitología griega. Bueno, ahora que ya conocemos mucho mejor a Tifón, hablemos ahora de su letal contrincante. Cthulhu es una deidad extraterrestre brutalmente aterradora. Se sabe que antes de la llegada del hombre, el Señor Oscuro dominaba la Tierra con soberanía, junto a sus hermanos, los dioses primigenios. Seres monstruosos de enorme tamaño y de poderes inimaginables. Cthulhu era el líder de todos estos, y por millones de años dominó nuestro planeta generando caos y terror absoluto. Sin embargo, tiempo después, otras deidades conocidas como los dioses arquetípicos lograrían vencer a Cthulhu, y lo encerrarían en Rilei, una ciudadela ubicada en lo más profundo del océano pacífico. Ahí, el dios oscuro reside hasta nuestros días, dormido gracias al poder de un gran sello, pero esperando el momento preciso para regresar y reclamar lo que por derecho es suyo. Según los escritos, a Cthulhu se le describe como un monstruo enorme, como si fuera una montaña andante. Tiene cuerpo de dragón y cabeza de calamar. Posee unas garras terribles con las cuales puede cortar montañas de un tajo, y también lleva unas alas enormes. Su cuerpo está hecho de una sustancia gelatinosa extremadamente resistente, la cual lo convierte en un ser casi invulnerable. También posee la habilidad de regenerarse en casos extremos, y puede agrandar el tamaño de su cuerpo a voluntad propia. El dios oscuro también puede lanzar ataques psíquicos, y manipular las mentes de sus víctimas, causándoles un inmenso dolor y guiándolas directamente hacia la locura. Cthulhu también puede abrir portales hacia otras dimensiones, y puede viajar a través del universo con suma facilidad. En resumen, estamos hablando de un dios verdaderamente terrorífico. Listo, muy bien. Ahora que ya conocemos mucho mejor a estos dos titanes mitológicos, veamos cuál de los dos sería el triunfador en una batalla real. Te aconsejo que no bajes el cursor para leer los comentarios, ya que podrías espoliarte el final de esta pelea. Y recuerda que si vas a comentar, hazlo cuando hayas terminado de ver todo el video. Finalmente, y sin mayores preámbulos, empecemos de una vez con esta batalla. Bueno, primero lo primero. Tanto Cthulhu como Tifón son dos seres enormes y extremadamente poderosos, y ninguno de los dos saldría bien parado en una eventual batalla. También es cierto que es muy difícil que ambos se lleguen a topar en una pelea, ya que cada uno está bien encerrado en su propia prisión. Tifón bajo el volcán Etna y Cthulhu en la Ciudadela Rilei. Entonces, ¿cómo estas bestias podrían llegar a enfrentarse? Bueno, aquí comienza la historia. En un evento desafortunado del destino, el volcán Etna ha erupcionado brutalmente, y Tifón ha aprovechado el momento para usar sus poderes y destruirlo por completo, escapando finalmente de su prisión. Con el pasar de las horas, Tifón genera un caos a nivel global, desatando erupciones volcánicas, terremotos y huracanes, desahogándose de su largo encierro. Por otro lado, en las profundidades del océano pacífico, el dios oscuro se encuentra dormido y atrapado en Rilei. La destrucción generada en la superficie ni siquiera afecta su denso sueño. Pero de repente, una luz blanca ingresa a la Ciudadela debajo del mar. Una luz tan poderosa y brillante, que increíblemente despierta a Cthulhu, y en ese instante, el sello se rompe. El dios oscuro está de vuelta. De regreso a la superficie, Tifón se encuentra navegando el mundo, causando destrozos a su paso. Han pasado pocas horas y la Tierra ya ha sufrido grandes daños. La flora y fauna del planeta corren un grave peligro. De pronto, Tifón se dispone a destruir una isla ubicada cerca suyo, pero justo en ese momento, la bestia siente algo extraño. Algo empieza a emerger del océano, generando una serie de nefastos tsunamis por el mundo. Tifón se asoma para observar, y en ese preciso momento, una fulminante luz oscura emerge del fondo del mar. Y al instante, junto a ella, una enorme silueta con alas y tentáculos. Cthulhu ha llegado. Y aquí empieza la batalla. Tifón ataca sin pretexto alguno. La bestia griega estira uno de sus brazos y encesta un garrazo al abdomen de Cthulhu. El choque es brutal, pero el dios oscuro permanece inmóvil, como si nada hubiera pasado. Tifón se sorprende. En eso, Cthulhu utiliza sus poderes psíquicos. Con su mente, coge varias rocas de la isla cercana, y se las lanza a Tifón. El señor de los huracanes utiliza inmediatamente su mirada Igna, y antes de que las enormes rocas le caigan, las destruye por completo. Luego voltea en dirección a Cthulhu, y vuelve a lanzar la terrible mirada Igna. Cthulhu recibe el calor extremo del ataque, pero nuevamente no recibe daño alguno. A la par de la batalla, el mundo empieza a caer en un estado de emergencia. El choque de ambos titanes está dejando graves consecuencias a nivel global. Tifón se enfurece al ver que Cthulhu sigue de pie, y entonces decide incrementar su poder hasta el límite. En este punto, el planeta Tierra entra en estado de apocalipsis. La bestia griega utiliza sus poderes principales, y empieza a generar enormes terremotos y huracanes alrededor de Cthulhu. Esta vez, el primigenio se sorprende por el poder de su enemigo, e intenta zafarse de la posición en la que se encuentra, pero es muy tarde. Los huracanes atrapan a Cthulhu, y no lo dejan moverse con libertad. El dios oscuro lanza un alarido brutal de molestia, y en ese preciso instante, Tifón lanza su ataque más poderoso, el rayo de lava y fuego. De su boca arroja una avalancha de calor, directamente hacia Cthulhu. Entre los terremotos, huracanes y el rayo de lava, el dios oscuro recibe un daño terrible, y finalmente cae al piso. Al minuto, los huracanes se disipan, y la lava restante flota sobre la superficie. Tifón observa, y se da cuenta de que Cthulhu ha perdido la mitad de su cuerpo. Está hecho. Tifón es el ganador. Pero de repente... Cthulhu sigue con vida. El dios oscuro utiliza su habilidad de regeneración, y reconstruye su cuerpo totalmente. Más furioso que nunca, Cthulhu alarga brutalmente uno de sus brazos, y coge a Tifón por la cabeza. La bestia griega trata de zafarse, pero es imposible. Está en problemas. Cthulhu, con una fuerza extrema, levanta a Tifón por el aire, y luego, en un azote espectacular, lo empotra contra el suelo de la isla, la cual se destruye automáticamente. El choque de Tifón ha acelerado el apocalipsis. La tierra no podrá aguantar mucho tiempo más. Tifón trata de zafarse lanzando su rayo de lava, pero es inútil. Cthulhu lo levanta otra vez por el aire, y lo vuelve a azotar contra los restos de la isla. La magnitud del impacto genera múltiples tsunamis a nivel mundial, y un enorme hueco se abre en mitad del océano pacífico. Si la tierra recibe otro choque más, será el fin. Cthulhu se prepara para azotar a Tifón una vez más, pero justo en ese momento, algo inimaginable sucede. Una luz blanca aparece repentinamente en medio del campo de batalla. Una luz tan poderosa y brillante, que ni el mismo Cthulhu puede soportarla. En eso, en medio de la luz y flotando sobre el aire, aparece la silueta de lo que parece ser un hombre. Cthulhu se queda en shock. Aún no puedo, no puedo ir esto, no hasta que yo lo diga. En ese instante, el ente luminoso teletransporta a Cthulhu y a Tifón a otro planeta, ubicado a millones de años luz en la Tierra. Este misterioso ser, con apariencia de hombre, ha salvado a la Tierra. Finalmente, luego de teletransportar a Cthulhu y a Tifón, el ente luminoso desaparece. Los dos titanes han llegado a un planeta extrañísimo, de cielo morado y montañas naranjas. En eso, Cthulhu suelta la cabeza de Tifón, quien se encuentra al borde de la muerte. La bestia griega ha perdido. Pero el dios oscuro no es benevolente. Cthulhu abre un enorme portal interdimensional, y este se traga a Tifón, quien lanza un último alarido de dolor. Ahora la bestia ha sido llevada a un mundo de eternas pesadillas y sufrimiento. Finalmente, Cthulhu cierra el portal. El ganador indiscutible de esta contienda, damas y caballeros, es Cthulhu. Así es, Cthulhu es el vencedor de este épico combate. A pesar de ser el monstruo más poderoso de la mitología griega, Tifón realmente no podía hacer mucho contra Cthulhu. Invulnerabilidad, regeneración, y poderes que te mandan a otra dimensión, simplemente fueron mucho para la bestia griega, quien al comienzo dio una gran batalla, pero a la larga, terminó sucumbiendo ante el enorme poder del dios oscuro. Creo que no hay nada más que agregar. Lo siento mucho por los fans de Tifón, pero Cthulhu, finalmente, es el ganador de este versus. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba, y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, y activa la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recientemente me he creado una cuenta en Twitter, en ella subiré mucho contenido en relación al canal, así que te animo a que me sigas por esta red social, para estar al tanto de las noticias de Bob Oculto. En la descripción de este video, te dejaré el link de mi cuenta. Ya sabes que puedes seguirme en Facebook, y recuerda que tus comentarios, siempre son bienvenidos. Mi nombre es Mr. Bob, y conmigo será, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!